Se me amanece otra vez No se que me esta pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen Que la altura es bonita La emoción Tu amor se me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Se que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver otro amanecer De ver otro amanecer De ver otro amanecer Las cantinas Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el piper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan Los que sepan de estas cosas Se que me están entendiendo Y los que no la conocen Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver otro amanecer De ver otro amanecer ¡Suscríbete!